Recordará el día de ayer que estuvimos haciendo, bueno, presentamos una nota referente a la entrega de equipamiento y apoyos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Hablamos acerca de los uniformes, estos uniformes vistosos, verde, pues, brillante, fosforescente. Y bien, les prometimos las declaraciones, precisamente, del Secretario de Seguridad Pública Municipal, César Santi Esteban Gastelum, y nos da su punto de vista en relación a esta nueva imagen de los elementos de seguridad pública municipal. El uniforme, que primero se vio como una imposición, la verdad es que es parte de esa imagen nueva, y la adaptación es precisamente, lo están compartiendo. Decían, bueno, y si de noche usamos el azul oscuro, de acuerdo, o sea, vamos ajustándolo. Entonces, se les proveyó de dos camisas, una tipo polo y otra de color diferente, y la que tiene el color amarillo fuerte en la parte alta. Es una adaptación. Ya ahorita, muchachos, yo veo cómo lucen las chamarras, o sea, esta chamarra que portan con los reflectivos que traen puestas en la noche resultó un elemento importantísimo para la función del policía. Recordemos que esta policía es preventiva. O sea, contrario al sentimiento general que era de que para que no me vean, este fue para que lo vean. Es cierto, dicen, bueno, pero significa cierta exposición. Claro, está implícito un riesgo, como todos, pero está un riesgo también andar en la calle, en la patrulla, en cualquier uniforme. Pero la verdad es que son patrones internacionales estos que se utilizan. Es un policía preventivo que realmente lo que se pretende es, por ejemplo, en las patrullas que siempre tengan las torretas. Bien, esto para aspirar a tener policías modernos, policías de altura, de altura internacional.